Ojalá que se puedan hacer más carreras así aquí Y nada, bueno, agradecer a todos los que nos presentes Y espero que haya más carreras acá Muy bien, ese es el aplauso para él Manten los aplausos amigos Ahora, la foto respectiva Pégate ahí, tú allá Wilder para levantar el trofeo de la cuenta de tres Tú allá, al costado de... Listo, listo Y yo acá, a la cuenta de tres La foto señorita directora, por favor Tres, dos, uno Arriba, volumen señor director Arriba el volumen de la música ¡Felicidades, muchachos!